Bueno, aquí va. A ver, Pérez, aquí va. ¡Y no más llegó! Vivi, Mimi Ibarra. ¡Dile a esa hija de la chilindrina! ¡Ahí va! Dice, para que se le quite a usted, pinche amor, y te gusta que veinte, pues ahora ya le mandaron veinte. ¿Dile a la lupita, la traviesa? Ya el perro, ya que... Y dile, que no se preocupe, que yo no te quiero, que ya te olvide. Y dile, que si un día te quise, hoy yo me arrepiento, y me arrepentiré. Dile, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, para mí. Y dile, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada. Y dile, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada, para mí. Dile, que tú no vales nada, para mí, para mí, que tú no vales nada, para mí, para mí. Dile, que no me busques, dile, que no me lleves, dile que tú, dile que tú, pues contigo no pasa nada. Dile, que no me lleves nada, para mí, que tú no vales nada, para mí, que tú no vales nada. Dile, que no se equivoque, dile que tú, dile que tú, tu tiempo ya pasó. Dile, que tú, dile que tú, dile que tú, que tú eres agua pasada. Dile, que tú, dile que tú, no, no me interesas para nada. Dile, que yo, dile que yo, ya tengo a alguien, que sí me valora. Dile, que yo, dile que yo, no quiero, no quiero saber de ti. Música Bueno pues complacida la señora de las seis décadas en esta mañana El tema de Dilia esa Ahora voy a complacer a mi amigo el divino del sabor Allá en Anaheja en California Pero antes déjeme darle play al Facebook Live Porque ya saben esos güeyes luego luego lo Lo bloquean a uno cuando la rola la reconocen